Las normas pautadas para este torneo, respetar las decisiones de los árbitros, respetar a los técnicos que están organizando este torneo. No respetan lo que acabo de decir, que el pueblo lo juzgue. Señor Iván, por favor, ¿cómo está? Señor Iván, por favor, ¿cómo está? Señor Iván, por favor, vamos a entrar con la caja. Señor Iván, por favor, Luis, Señor Chachá, como lo conocemos nosotros, como lo conocemos, Señor Iván. Señores, este caballero que está aquí va a ser el sacerdot, va a ser el sacerdot. Señor Iván, por favor, quiero decir, que mañana partimos de la noche a la mañana.